Capítulo 2. Nueva hermana. ¿Cómo es que nos movimos a la sala de conciertos? Pregunto Gilgamesh ya que bueno pasaron de estar en la sala personal de Azazel a estar en la maldita sala de conciertos. Neal correo la voz de que King había sido comprometido a la fuerza y eso provocó que algunas personas se enojaran, otras tuvieran curiosidad y algunas más simplemente quieren ver como King conquista un nuevo mundo. Le dijo Shanks quien como todos los reyes celestiales estaban sentados en el frente. Y yo me estoy forrando vendiendo entradas. Dijo Agnología quien no había estado el día de ayer para ver como la idea de Gilgamesh tuvo consecuencias imprevistas, pero ahora luego de regenerar sus piernas y siendo un dragón, es decir lagartija codiciosa amante del oro, pues estaba dispuesto a sacar todo el provecho de esta situación. Y yo me forre vendiendo bocadillos. Y por supuesto Selena la otra lagartija codiciosa también se unió al tren capitalista. ¿Saben qué? Ya da igual. Dijo Gilgamesh con un suspiro antes de hacerle un gesto a Azazel para que iniciara esta proyección total. Tal el cine de hoy ya estaba lleno y dudaba que fuera a llenarse más y si lo hiciera, bueno para algo se inventó el gran estadio y los mini estadios circundantes y griega. Estoy pensando en voz alta verdad. Pregunto luego de ver como los ojos de lagartija codiciosa 1 y lagartija codiciosa 2 brillaban. Si lo hiciste. Dijo Garg mientras masticaba ruidosamente su senbei. Bueno iré a preparar las cosas para movernos al estadio mañana. O simplemente podríamos poner una lágrima de proyección y hacer que se retransmita a todos los estadios y ahorrar costos. Dijo Agnología haciendo que Gilgamesh se enfrentara a la palma de la mano, al menos ahora entendía porque King dijo que el puesto de ministro de economía y ministro de comercio solo podían ser ocupados por dragones eran incluso más viciosos que los goblins. Solo inicien esto ya. Dijo Gilgamesh con un suspiro de frustración. Capítulo 1. Recaudación de fondos, y odio este reino. ¿En serio iban a recolectar fondos, que tan mal está el reino? Pregunto Agnología ya que bueno estaba seguro de que ningún reino necesitaría recolectar fondos. Necesitan pagar subsidios de guerra y el reino están totalmente quebrado. Dijo Hades quien en realidad estaba interesado en ayudarlo a hacer la proyección a nivel nacional ya que bueno algunos dioses tenían motivos de peso para no bajar al mundo mortal durante un tiempo, trabajo que no pueden dejar sin atender por mucho tiempo y bajar al mundo humano y volver toma al menos una semana, y ellos sin duda disfrutarían de ver al hombre que todos respetaban e idolatraban a hacer de las suyas. Realmente son tan malos. Dijo Agnología con un suspiro bueno. No volvería a perderse las invenciones de Azazel. Realmente no importaba si explotaban o no. Ahora no se perdería la develación de ninguno. El día 32 del cuarto mes del año 1546 del calendario continental, el trono fue cedido a Qin Shi Huang, sucedió en la capital del reino del Frieden, Parnam, esta ciudad era la capital donde se encontraba la residencia principal del rey del reino del Frieden, el castillo Parnam, una ciudad se había levantado alrededor del castillo, y las paredes circulares que la rodeaban recordaban a una ciudad. Estado en la Roma de Nero quien adoptó algunas cosas de los franceses, los techos en los barrios de los nobles y los barrios de los campesinos eran uniformemente naranjas, honestamente le habría gustado más el rojo era más vistoso, o el azul que era más elegante, pero el naranja en realidad se adaptaba bastante bien. O mis ojitos, me queman. Sin embargo, Nero siendo tan dramática como era simplemente llevó sus manos a sus ojos, aparentemente no le gustaba el diseño de la ciudad. O deja de ser tan dramática reina del drama. Le gritó Arturia luego de darle un golpe en la cabeza, que sorprendentemente tuvo el efecto de hacer que se calmara, na solamente hizo que se pusiera mucho más histérica, diciendo cosas sobre una copia traidora amante de los diseños feos. Es romana Arti. Le recordó Nael ya que bueno los romanos eran amantes de lo dramático. El castillo de Parnam estaba en el centro conectado con las puertas del norte, sur, este y oeste por grandes carreteras que siempre estaban ocupadas con carruajes y grandes bestias montadas, además de las carreteras principales también había innumerables caminos de adoquines pequeños que irradiaban desde el castillo, y estos caminos estaban conectados por caminos aún más pequeños, visto desde el aire se habría parecido a una tela de araña, o tal vez a un copo de nieve, honestamente le gustaba más la idea de la araña, estos caminos estaban flanqueados por mercaderes y comerciantes y siempre estaban llenos de personas. Parece más una tela de araña que un copo de nieve. Y por supuesto todos estaban de acuerdo con King una vez que se mostró una imagen aérea del reino, ¿cómo mierda la veían si supuestamente era una proyección de los pensamientos de King? Bueno era un invento de Azazel, no lo cuestionaron rara vez hacia lo que se suponía debían hacer. Como hoy era un día festivo y también el primer día libre desde que al nuevo rey, King, que legalmente era un rey interino ya que aún no se había llevado a cabo la ceremonia de coronación, pero bueno el punto es que se le había dado el trono, el mercado era incluso más concurrido que de costumbre, este cambio repentino de monarcas en realidad había causado tensión en la ciudad del castillo por un tiempo, pero una vez que habían oído que el trono había sido cedido al héroe invocado, y que el ex rey, Albert había anunciado su adición por propia voluntad, y que King estaba comprometido con la princesa Lyscia, la hija del rey anterior, esto en realidad hizo que sus miedos se calmaran un poco aunque su confusión no hizo nada más que aumentar. ¡Hombre normal que lo hagan! Dijo Ares ya que bueno si no lo hubiera hecho pensaría que eran imbéciles. ¿Por qué? Preguntó Garb genuinamente interesado en los motivos del hombre para decir eso. Cualquiera se preocuparía por un hombre usurpando el trono de la nada, si no lo hicieran significa que esto fue planeado y tendríamos que ir a salvar a King. Bueno, explicó Ares sin embargo Garb miró completamente confundido al dios del inframundo. Ajá, y ahora en términos que Sengoku pueda entender por favor. Pidió Garb haciendo que su lado el ex mariscal de la marina simplemente se palmeara la frente como Garb llegó a ser vicealmirante pese a ser un despistado de lo peor. Si no se hubieran preocupado significa que traman algo malo. Dijo Ares con un suspiro haciendo que ahora la mente simple del vicealmirante entendiera lo que quiso decirle. Era tan difícil decir eso desde el principio. Sin embargo, debido a que el ex rey había gobernado a través de ser amado los rumores se resolvieron. Bueno, si el rey está bien creo que estará bien. Definitivamente King no estaba bien estas eran las peores vacaciones que había tenido y eso que una vez los convocaron a un Isecaidón de una perra intentó romper la amistad milenaria que trascendería la historia. Oh si esos fueron unos días interesantes. Dijo Gilgamesh ya que bueno esos fueron unos hermosos días y por supuesto Hades estuvo totalmente de acuerdo con ello. Habla por ti, yo ni siquiera sé usar espadas. Dijo Zeref ya que bueno definitivamente odiaba este tipo de cosas ya que bueno el no era un buen espadachín para empezar. Me habría gustado ir. Dijo Yujiro ya que bueno le contaron sobre ese mundo y bueno monstruos fuertes, invasiones dimensionales, y perras increíblemente calientas, sonaba exactamente como el tipo de mundo que le gustaría. Sip, la presión realmente parecía estar llegando a él, me alegro de que tenga el peso sobre sus hombros ahora. Hijo de puta cuando se enterara de quien dijo eso dejaría que Nero y los romanos eligieran sus castigos después de todo los romanos eran super creativos a la hora de los castigos humillantes. En eso a mi camea, mi pueblo ya escucharon a mi amor, planemos formas de castigar a ese hombre. Y por supuesto Nero siendo, Nero simplemente acató la orden sin dudar porque en realidad le parecía extremadamente divertida y tras eso comenzaron a salir junto con todos los romanos que estaban en la sala. ¿Cómo pasó de reina del drama a esposa devota y obediente? Pregunto a Turia sin entender cómo Nero cambió tan rápido de personalidad. Es romana. Grito Neal ya que bueno definitivamente esa mujer cambiaría tan rápido de personalidad porque los romanos eran así. Él será capaz de tomarlo con calma ahora, es lo mejor para todos de esta manera. Tristemente eso era verdad el rey anterior era una mierda y quien convertiría este lugar en una superpotencia. Las interpretaciones de las personas sobre lo que había ocurrido eran ampliamente favorables, y parecía que la actitud tan indiferente del rey estaba en sintonía con el carácter nacional, lo cual explicaba el estado de mierda de este reino, pero bueno habiendo tenido el trono impuesto sobre el Naruto, estaba un poco preocupado de que un movimiento de resistencia pudiera levantarse contra el cambio repentino, no es que fuera a causarle muchos problemas, pero oye realmente a como estaban las cosas un levantamiento no lo beneficiaría sino todo lo contrario, pero al final no ocurrió y honestamente estaba agradecido por ello. Pero a pesar de todo fue otro día tranquilo en Parnam, ya que las personas de muchas razas se ocupaban de sus asuntos. Sin duda alguna esto explica algunas cosas, ahora me pregunto por qué la economía está tan jorida. Dijo Agnología ya que bueno cuando un pueblo es tan indiferente significaba que las cosas estaban realmente mal. Tengo mis conjeturas, pero ninguna certeza. Dijo Selene ya que bueno las cosas definitivamente estaban mal, jodidamente mal. Sin embargo, como si se cortara esa apacible tarde, un caballo blanco calopó a toda velocidad por los adoquines, y el caballo fue espoleado por una hermosa joven con un uniforme militar dojo que parecía que podría haber salido de la Guardia Real de Nero, tenía unos 16 o 17 años, piel clara y cabello rubio platinado que se movía detrás de ella con el viento, su ajustado uniforme en realidad acentuaban las líneas bien balanceadas de su cuerpo. ¡Oh cielos! Dijo Arturia al ver algo que afortunadamente solo ella parecía haber notado. ¡Ja ja mira padre, tienes otra copia! Y aparentemente su hija nada femenina también lo había notado. ¿Soy yo o parece ansiosa por algo? Pregunto Neal ya que bueno la chica por los pocos segundos que pudo ver su rostro en realidad parecía tener una expresión jodida. Una hermosa chica montando un caballo blando hecho para una escena pintoresca en sí misma, las personas que pasó en su camino dejaron escapar suspiros de admiración que se convirtieron en víctores cuando se dieron cuenta de que ella era la princesa de su país. ¡Felicitaciones por su compromiso, princesa! ¡Le deseamos felicidad! ¡Más en top! Grito alegremente Garpe eligiendo unirse a las felicitaciones de las personas en la pantalla. ¡Ahora eres judío! Pregunto Gilgamesh, aunque ahora que lo pensaba, ¿no habían prohibido las religiones abrahámicas luego del incidente de Elohim? Bueno lo hicieron pero no prohibieron los chistes sobre ellas. Las personas enviaron sus más cálidos saludos, sin tener ni idea de cómo se sentía ella misma sobre el asunto, por supuesto era poco probable que ella pudiera escucharlos de todos modos, al menos no ahora mismo. Padre, madre por favor estén a salvo. Susurró para sí misma con una expresión de dolor y angustia en su rostro, ella era Eliscia Elfrieren. ¡Oh cielos es igualita! Dijo Neal antes de reírse esa chica definitivamente era una copia al carbón de la reina de Gran Bretaña. No tanto, padre tiene ojos verdes no dorados. Dijo Mordred ya que bueno los rasgos eran parecidos pero los ojos eran de un color diametralmente diferente. Esto es incómodo, dijo Arturia quien realmente no sabía cómo sentirse al ver a una versión más joven de sí misma. Oh por favor, Nero, y Okita son literalmente tú, pero versión romana y versión japonesa con pulmonía eterna. Le dijo Jubia con los ojos en blanco es decir el rostro de Arturia era literalmente el rostro más común en la nobleza, ¿Por algún extraño motivo? No tengo pulmonía eterna. Y por supuesto que Okita escucharía eso. XXXXX, padre. ¿Cuál es el significado de esto? Licia exigió no pudiendo evitar levantar la voz ante la vista que tenía frente a ella. No es que alguien pudiera culparle después de todo la habitación del rey que era una habitación lo suficientemente grande como para que la cama matrimonial no resaltara en lo absoluto, y con todos y cada uno de los muebles que estaban exquisitamente diseñados, originalmente, esta habitación debía ser el lugar privado de la pareja real, por lo que debería haber sido entregada a Kim cuando el recientemente ascendido Kim tomó el trono, pero Kim no quería sacar a la pareja de su habitación, por lo que había dado permiso para que la expareja real se quedara en su habitación, y todavía la estaban usando, en cuanto a Kim, bueno este siendo el adicto al trabajo que era había llevado una cama simple a la oficina de asuntos gubernamentales y dormía allí. Ja, las mejores vacaciones para Kim, denle más trabajo al adicto al trabajo. Dijo Zeref quien en realidad estaba divertido por la ironía de la situación, es decir Gilgamesh lo envió ahí para darle vacaciones, pero terminó dándole mucho pero mucho más trabajo del que tenía aquí al punto de que ahora dormía en su oficina. No eres quien para hablar hermano. Dijo Natsu ya que bueno ahora mismo Zeref estaba trabajando en varias nuevas reformas y unos cuantos proyectos de ley. Tendencias Hemosuicidas Natsu-san. Le recordó Jubia ya que bueno todos sabían que si Zeref no estaba ocupado en algo por más de media hora, las horas de sueño no cuentan, este intentaba suicidarse. Cuando Licia entró corriendo a esa habitación, sin aliento simplemente fue sorprendida al ver a sus padres no solo disfrutando elegantemente del té en el balcón adjunto, sino también sumergiendo los bollos de crema y se los pudieron en la boca del otro, esto era algo tan vergonzoso, bueno pudo ser peor como cuando entró en su habitación y los vio hacer bueno, un hermano que nunca llegó. Oh cielos recuerdo cuando hacíamos eso. Dijo Neal recordando los buenos días cuando solo eran ella, Kim y Jubia contra el mundo, realmente no extrañaba esos días pero bueno verlo despertó cierto sentimiento de nostalgia en su corazoncito. Sin embargo, aún así cayó al suelo, pero rápidamente se puso de pie y se dirigió hacia el ex rey Albert con ira en sus ojos. Padre, cuando me enteré de que tu trono había sido usurpado, me apresuré a regresar de mi patrulla fuera de la capital porque pensé que algo malo te había pasado. Entonces, ¿por qué es que ahora les encuentro a los dos comiendo sin ninguna preocupación en el mundo? Oh Kim recordaba esos tiempos, antes de ser Kim Shiwan y ser solo Naruto Uchiha, francamente no los extrañaba, estaba solito, pero ahora, bueno ahora tenía amigos idiotas que lo mandaron de vacaciones, se llamaba Naruto. Y aparente el gran 90% de la población se había olvidado de su nombre original y solo recordaban el título de Kim Shiwan que se convirtió en su nombre. Sí. Fue la respuesta de sus esposas y amigos más antiguos. Luicia por su padre además de tener su título como princesa, también se había graduado en la escuela de oficiales y tenía un rango de oficial en el ejército, cual Kim no lo sabía, pero teniendo en cuenta que los rangos estaban mal definidos realmente no importaba porque los iba a reformar y otorgar el sistema de méritos y el buen nepotismo. Pero volviendo a la chica ella no era especialmente alta en la jerarquía, pero debido a su alto nacimiento a menudo era la encargada de asistir a los funerales del ejército real, o a otras misiones de naturaleza especial, esta vez, ella estaba en una patrulla regional, por lo que al enterarse de la abdicación de su padre simplemente corrió a toda velocidad hacia la capital, o bueno hizo que su caballo lo hiciera. Ja el buen nepotismo. Dijo un alegre garb. Todos los que metiste a la marina la traicionaron. Le recordó Sengoku, su hijo dragón se convirtió en dragón el revolucionario, hace estuvo dos meses en el campo antes de volverse un pirata, Luffy y Sabo solo duraron un día, y Kobe y el Mepo bueno, ellos se unieron a la marina imperial de Kim tan pronto como estallaron las guerras de unificación. Pero los metí en la marina. Dijo Garb sin perder su alegría ya que bueno traidores, o no todos los que quiso meter en la marina fueron marines por un tiempo. No hubo ninguna usurpación, realmente abdique por mi propia voluntad. Le dijo su padre lo más tranquilo posible, que era bueno un anciano retirado disfrutando del retiro. ¿Por qué harías eso tan de repente? Grito listia y honestamente si obtenía una respuesta honesta Kim querría saberla. Somos dos. Fue el comentario de los reyes celestiales en general ya que bueno nadie abdica de la nada, carajo Kim dijo solo me sacarán de mi trono cuando esté bien muerto y aún así lucharé con uñas y dientes por mantenerlo y lo peor de todo es que ellos estaban seguros de que Kim encontraría una forma de cumplir esa promesa. Sencillamente llegue a la conclusión certera de que ese hombre sería un mucho mejor rey para esta nación que yo, esta es una decisión a la que llegue, encargándole este país, y asumo toda la responsabilidad por ello, y no toleraré ninguna objeción. Irónicamente el único que había objetado fue el propio Kim ya que según él no era divertido tomar el trono si no luchas con sangre y sudor por ello. Herredaste Kim cariño. Le dijo Neal ya que bueno legalmente hablando Kim no hizo nada para ganarse el trono de Kim, cielos eso era realmente confuso. Y luchó contra Zao por años con su abuelo para ganarse ese derecho. Le recordó Jubia ya que bueno ella estuvo en ese periodo de los estados combatientes y fue una verdadera cosa realmente jodida. Supongo que es verdad. Dijo Neal con indiferencia haciendo que todos le dieran una mirada en blanco, sin duda le faltaba Kim en su cama para hacerle volver a ser la chica burbujeante, arrogante y alegre que era. En ese momento, Listia vio la autoridad digna del hombre que hasta hace poco llevaba una nación sobre sus hombros, y se encontró incapaz de objetar algo más. ¿Autoridad? Dijo Gilgamesh mientras miraba la imagen en la pantalla, maldita sea un niño de cuatro años tenía más autoridad. Creo que no tienen estándares muy altos. Dijo Ares con una mueca si el estándar de autoridad era ese, entonces ahora entendían por qué las cosas estaban tan jodidamente mal. Urg, pero, ¿cómo puedes decidir mi compromiso sin siquiera consultarme? Honestamente Kim hizo algo peor el declaro una ley marcial para proteger la pureza de su consentida comparado con ello esto era poco. Madre. Grito Mordred indignada honestamente porque su madre era una mamá gallina sobreprotectora, no es que tuviera novio ni nada, todos los chicos eran idiotas o cobardes con miedo a su madre, o a ambos. Coincido con él. Dijo Arturia, Mordred debía morir virgen y pura. Padre. Y por supuesto que Mordred simplemente azotó su cabeza contra la mesa que tenía enfrente porque tenía que tener padres tan sobreprotectores, maldita sea ella era una mujer fuerte. Ja ja ja, o si Gil pensaba lo mismo no te preocupes se calmarán, eventualmente. Dijo Enkidu mientras acariciaba los cabellos rebeldes de Mordred, quien francamente no se sentía precisamente mejor, es decir Neal tenía a su madre de pretendiente alguien sin miedo a tomar lo que quiere y ganó a su primera esposa luchando a puño limpio con el rey Gilgamesh para obtenerla. Pueden discutir eso entre ustedes dos, el compromiso fue algo que le forcé para comenzar, si no lo quieres dudo mucho que Sirkin fuerce el asunto, él realmente quería luchar por el trono. Dijo su padre haciendo que Lyscia hiciera un puchero. Madre. Y simplemente gritó mientras se daba la vuelta para encarar a su madre en busca de ayuda, pero Lyscia simplemente le dio una sonrisa. Ahora me recuerda más a Mordred. Y en respuesta a ese comentario de Erza la gigantesca Claymore de Mordred fue lanzada directamente hacia su cabecita roja, sin embargo, afortunadamente la maga pelirroja fue capaz de esquivarla en el momento justo. Pero sin las tendencias violentas. No tientes la suerte. Dijo Mordred con un gruñido honestamente esa chica no se parecía nada a ella, Mordred tenía buenos motivos para quejarse, mientras que Lyscia o como se llamara no los tenía madre era el mejor partido para esposo. Que no se note que esta sesgada, conoce primero a Sirkin, esta es tu vida, por lo que debes decidir que harás con ella, cualquiera que sea tu decisión la respetaremos. Le dijo su madre. Y ahora sin ni siquiera una sola paja para seguir aferrándose, los hombros de Lyscia se desplomaron en derrota, por ello simplemente salió de la habitación de la expareja real y camino rápidamente por el palacio, habían pasado algunas semanas desde que había dejado este palacio para sus patrullas regionales, algo sobre el palacio del que había estado ausente durante unas semanas llamó su atención, muchos de los sirvientes corrían por ahí, los guardias, las doncellas, los burócratas, incluso los ministros, todos y cada uno estaban corriendo, la visión de ministros regordetes corriendo y jadeando con sudor en la frente era tan surrealista que ella solo pudo mirar estupefacta. O vamos incluso eran tan perezosos que se sorprende de verlos hacer su puñetero trabajo. Se quejó Gilgamesh mientras se sujetaba el cabello ya que bueno, definitivamente hablando en el imperio todo se movía a una velocidad realmente razonable. Ignoramos todos los métodos normales y comenzamos la colonización. Pregunto Zeref ya que bueno dudaban que Kim fuera capaz de soportar estar en este mundo donde todos eran idiotas incompetentes. Honestamente, quiero pegarle en la cara al rey demonio. Dijo Yujiro mientras que Lucifer se alejaba un par de metros de él, o la pizzería El Pollito. Y oh sorpresa Garb de alguna manera había conseguido ponerse en contacto con el loco amigo de Kim que aparentemente ahora tenía un negocio de comida rápida y le trajo al vicealmirante una pizza, aunque teniendo en cuenta que la tiro hacia atrás probablemente solo la compro por la bolsa de Sembe y gracias. Hola Kim, si ahora tengo una pizzería, si te paso a Zeref. Y tras decir eso simplemente arrojo su teléfono a la cabeza del mago oscuro quien tomó el teléfono antes de que lo golpeara y ni dos segundos después desapareció en un destello de fuego. Hola. Dijo un confundido Zeref solo para que poco tiempo después de que se escucharan gritos que hizo que todos se pusieran tapones para los oídos ya que bueno Kim gritaba fuerte. ¿Qué te dijo? Pregunto Yujiro el único que no se cubrió los oídos. Que si intentamos colonizar el reino nos dará una paliza. Dijo Zeref con un suspiro antes de ponerse de pie pues además de eso Kim también quería que le enviara su caballo, aunque porque Kim seguía llamando caballo a una maldita pesadilla cruzada con un pegaso eso era algo que nadie entendía, pero bueno nadie discutía con Kim. No había sido así antes, de hecho el castillo que ella recordaba había sido un lugar tan lento y relajado que se sentía como si el tiempo fluyera más lento dentro de él, las criadas, los ministros y griega. Prácticamente todos caminaban lentamente y era tan silencioso que se podía escuchar a los guardias del palacio entrenando en el patio desde cualquier lugar del palacio, en realidad ella se había único a la academia de oficiales ya que estaba enferma y cansada de ese ambiente, por eso mismo este ambiente era desconcertante, Luizia llamó a una de las criadas que estaba corriendo apresuradamente. Saben que al diablo con lo que quiera Kim. Y tras decir eso Gilgamesh no pudo soportarlo más y simplemente se puso de pie dispuesto a ir a ese mundo para unirlo a su reino. Gil. Sin embargo, antes de que pudiera dar siquiera dos pasos su amada esposa le detuvo en seco. ¿Qué? Te ganó la última vez que pelearon. El porqué le dijo esto era sencillo, si Kim quiere algo esto se hace y si Kim no quiere algo este evitara que ese algo se haga de la forma que sea necesaria y bueno la forma que sea necesaria generalmente implica moler a alguien a puño limpio. Maldito poder del guión con piernas. ¿Puedo tener un momento? Ella preguntó amablemente o bueno tan amablemente como una princesa que se enteró de todo lo que ocurrió en menos de una semana podría ser. ¿Qué? Oh princesa. ¿Cómo puedo servirle? Pregunto la criada disminuyendo la velocidad. Un, todos en el castillo parecen tener una prisa tremenda, ¿está sucediendo algo? Ella solo recordaba que en los eventos la velocidad del castillo aumentaba. No, nada en particular. Le dijo la sirvienta un poco ansiosa. ¿Estás segura? Se siente como si todos se apresuraran a hacer algo. Yo, ah, pero, tal vez sea la influencia de nuestro nuevo rey, cuando vemos como trabaja ese hombre nos hace sentir mal si no trabajamos tan bien, no puedo soportar ser lenta. Yo, ah, estoy en medio de algo en estos momentos, así que con su permiso me retiro. Y con eso la criada salió corriendo, y Luicia estaba realmente estupefacta por ello. Ja eso cariño. Vittorio Neal con una sonrisa. Para que él haga que incluso las criadas se sientan de esta manera, simplemente que tan difícil es trabajar con el nuevo rey. ¿Con qué clase de hombre la han comprometido? Luicia se encontró queriendo entrar en su cabeza entre sus manos aún más, finalmente llegó a la oficina de asuntos gubernamentales del rey, cuando abrió la puerta, la primera cosa que vio fue una montaña de documentos, en un escritorio lo suficientemente grande como para que dos adultos completamente desarrollados pudieran haber dormido encima de él, los documentos estaban apilados uno encima del otro y parecían listos para volcarse, y eso no fue todo, cuando miró a su alrededor, observó una serie de burócratas sentados en otra larga mesa, luchando una batalla perdida contra más de un fajo de documentos. Y mientras que ella estaba parada allí, completamente estupefacta a un hombre joven le habló desde el otro lado de la montaña de documentos. Orales, tiene 10 Cerez. Dijo Garb luego de ver como para compensar la inutilidad de las personas quien se consiguió varios archichincles para hacer el trabajo que Cerez podría hacer en solamente 10 minutos. Lo tomaré como un cumplido. Dijo un recién llegado Cerez mientras tomaba el teléfono del hermano menor molesto de Kim, quien al momento de contestar inmediatamente comenzó a sonar música mexicana. Hola, pizzería el pollito. Quiero la promoción del senbei otra vez chico pollo, y cálgalo a la tarjeta de Sengoku. Gritó Garb ya que bueno se le había acabado el senbei. Kim dice que le lleves el caballo y te dirá como teñir el cabello de Archer de Rosaneon sin que se dé cuenta. Dijo Cerez con un suspiro. Eso aumenta el precio. Igual paga Sengoku. Gritó Garb haciendo que Sengoku suspirase, sabía que no importaba lo que hiciera igual Garb conseguiría su tarjeta bancaria. Tú, quien quiera que seas. Kim claramente no estaba disfrutando de sus vacaciones si el tono de voz era algo por lo que pasar. ¿Eh? ¿Qué? Ella simplemente volvió a sus sentidos, y Luistia había soltado un grito extraño, pero al orador en realidad no pareció importarle en lo absoluto. ¿Sabes leer? Por favor dime que sabes matemáticas básicas. Había llegado a la dura conclusión de que la aritmética y otras matemáticas más exactas eran, básicamente desconocidas en este mundo, bueno tendría que traer unos libros para instruirlos, pero de momento necesitaba terminar este trabajo. Creo que no es buena idea tener a los reyes celestiales aquí. Dijo Arturia mientras miraba como salvo por Shanks que más que político tenía el puesto por ser una bestia del combate y de Yujiro que, era el puto ogro los otros reyes celestiales estaban teniendo problemas para controlar sus impulsos homicidas al ver que en ese mundo las matemáticas eran, bueno lo que sea que fueran. Hagamos escuelas. Y aparentemente Selena y Agnología ratas codiciosas que eran simplemente encontraron una forma de hacer dinero con esto. No definitivamente no lo es. Dijo Neal ya que bueno definitivamente hablando estas chicas definitivamente hablando, N, no te burles de mi. Ciertamente, me han enseñado muchas cosas. Perfecto, ahora ven aquí y ayúdame con el trabajo. Él realmente estaba desesperado ahora mismo en serio, si su sucesor era así de malo con su amado imperio volvería de entre los muertos y le daría una paliza. Y teniendo en cuenta el canon no lo hizo, lo cual probablemente hará. Dijo Ares con un suspiro ya que una vez Nostradamus y él se quedaron atrapados en el Eyaim y ni dos días después de los dos dementes regresaron y dejaron con profundos traumas a los monstruos del Eyaim y destruyeron el Bithrost. ¿Quién crees que eres pidiéndome ayuda? Solo hazlo, es una orden del emperador. Y tras decir eso la persona detrás de la montaña de documentos se puso de pie en su imponente metro noventa. Viejo, te ves como la mierda. Dijo Gilgamesh ya que bueno King se veía como la mierda. Ahora, finalmente por primera vez los dos se encontraron cara a cara, esta fue la primera reunión entre el nuevo rey, King Shiwan, o simplemente King como la gente le llamaba y su prometida Licia. Más tarde, Licia describiría su primera impresión de él como, un hombre joven con hermosos ojos de estrellas, pero increíblemente cansados fin del capítulo.